En relación a esas imágenes, les contamos que hoy la aldea infantil SOS realizó una campaña en contra de la violencia a los niños. Consistía en poner peluches alrededor de la plaza principal con mensajes por los derechos de los niños. Esta actividad se realiza a nivel internacional. Porque los peluches son testigos silenciosos de las muchas situaciones vulnerables en que viven los niños en muchos hogares en nuestro país, hoy han querido expresarlo a través de mensajes en la plaza 24 de septiembre. Esta campaña se lo viene realizando en muchos países. Estamos en esta oportunidad presentando una campaña y una expresión de aquellos amiguitos de los niños que han querido venir a decir algo sobre los testimonios que ellos están viviendo con cada uno de sus amigos. Estamos hablando de los peluches, los peluches que son testigos silenciosos de las situaciones que viven los niños y niñas. Esas situaciones de maltrato físico, maltrato sexual, maltrato emocional que afectan la vida de los niños y niñas. Esas situaciones extremas que muchas veces los dejan a los niños sin sus padres. Por ejemplo, hay uno que te dice, ¿te importan los niños que aprenden a trabajar antes que a jugar? Son mensajes que te están expresando muchas veces esas situaciones tan delicadas y tan graves que están empeñando el futuro y el presente de nuestro país. Una juez del menor indicó que los casos que más se registran en nuestro departamento es el abuso sexual a los niños y niñas. Toda madre y padre a veces por las situaciones que están viviendo los hogares de Bolivia, que por la falta de trabajo, por la falta de políticas sociales no hay trabajo. Entonces eso lo podemos palpar, lo podemos ver en aquellas familias que tienen que salir a las 6 de la mañana a buscar un trabajo. Y quedan esos niños, niñas, adolescentes en su casa. Y a veces por no contar con dinero, no tienen una persona que queden al cuidado, quedan bajo el cuidado de terceras personas, ya sean los abuelos, los parientes más cercanos y a veces hasta los vecinos. Y es ahí donde se dan todos los problemas, todas las agresiones, todas las vulneraciones a todos estos niños, niñas, adolescentes. En todo el mundo son 153 millones de niños y niñas que han perdido a uno o ambos padres.